¡Largaron el premio Ingeniero Agrónomo Ichiro Mizuno! Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 4, Pinky Pinky Bo. Tira a cuerpo escaso de ventaja sobre el 2, Nono Blue. A la tercera ubicación viene corriendo abierto el 6, Idioma Latino. Cuarta ubicación para el 9, Conde Croti. Más atrás viene corriendo el 1, Seattle Bo. Descontados los primeros metros de la prueba, los 400 iniciales en 24.59. Domina el 4, Pinky Pinky Bo. Estira la cabeza de ventaja sobre el 6, Idioma Latino. Al tercer lugar se viene arrimando rápidamente el 9, Conde Croti. Cuarta ubicación para el 5, Taiteros. Sí, quinto por dentro lo hace el 2, Nono Blue. Más atrás viene ganando terreno el 1, Seattle Bo. Los 800 en 47.24. Se juntan en lucha por la primera ubicación. Por dentro el 4, Pinky Pinky Bo. Abierto el 6, Idioma Latino. Más abierto el 9, Conde Croti. Los participantes de la décimo segunda vuelcan el codo. Ya están en la recta final. Últimos 500 metros de carrera. Intenta la disparada. Bien cenido a la empalizada el 4, Pinky Pinky Bo. Acciona con 4 cuerpos de ventaja sobre el 9, Conde Croti. La tercera ubicación viene atropellando. Abierto el 8, Noble Inky. Más abierto aún se manda el 10, Roxy Bar. Último 250 metros de carrera. Merman su accionar el 4, Pinky Pinky Bo. Le va a dar alcance abierto el 10, Roxy Bar. Último 50 metros de carrera. Sigue la lucha en la delantera. Por dentro el 4, abierto el 10. Poco metro para el disco. Abierto, pasó de largo el 10, Roxy Bar. La cabeza de ventaja sobre el 4, Pinky Pinky Bo. Y cruzaron el disco.